Si registro la empresa en un estado específico, ¿puedo operar en todo el territorio nacional o debo registrar la empresa en los 50 estados? Si usted registra, por ejemplo, en Florida, usted sí va a poder operar en los 50 estados. Lo que no va a poder es abrir una tienda física o abrir una oficina física. Si usted registra en Florida y quiere abrir una oficina en Texas, entonces tenemos que registrar una sucursal de la empresa de Florida, registrarla en Texas para que usted pueda tener una tienda o tener una oficina en Texas. Esa es la diferencia. Pero si su trabajo se hace totalmente por internet, no necesita oficina o la única oficina que necesita es la oficina que tiene en el estado que usted registró. Entonces, no es necesario registrar en diferentes estados. Usted va a poder operar en todos los Estados Unidos y también en todo el planeta. Puede enviar productos para cualquier parte del mundo, poder importar, exportar sin necesidad de tener que registrar la empresa en otro estado.